Venga señores, vayan pasando rapidito que no le quiero calzar una hostia a nadie Venga zorrito, vaya para adentro que te calzo una hostia que no te recuperas Va de tru Bueno señores, poca broma, estamos en el quinto capítulo de esta serie que emocionó a Steven Spielberg A continuación, en este capítulo Mamá, ¿no? Que parezco héroes dignas después de una liposucción o qué? Real que me ha dado un viaje raro aquí en la pata, eh Que me estoy esforzando mucho, en Sendai hayan muerto, eh Las patas están mutando, entonces claro, he hecho así No, creo que no me ha hecho daño, o sea ¡Activos! Bueno señores, comenzamos con el espectáculo Sabéis de sobra que papá zorro lleva una secuencia que es Fin de semana en casa, fin de semana afuera En casa, fuera En casa, fuera Así sucesivamente Hasta que me canse de viajar Cada dos fines de semana me voy a hacer entrevistas Podcast, viajo por España Conozco gente Y sigo luchando por mis sueños Yo voy a estar aquí No me hagas más Yo no, no me pongo hacia ti Me estás en el sitio Ahí, todo un rato Te voy a estar aquí Y aparte del podcast grabé un 5 preguntas sin censura Con el señor Sensei Kubas Una entrevista que se subirá aproximadamente Dentro de un mes Estamos en el aire Estamos en el aire La cosa es que yo me meto en casas ajenas a grabar Y al final acabo comiendo Voy a casa de un culturista Y en vez de darme arroz y pollo Mirad como cuidan a papá zorro Madre mía Lo que yo estoy deseando comer Te lo voy a poner a ti Y lo que te vas a llevar para el viaje Ya vas a flipar Y el castigado con 200 gramos de arroz Ojalá, ojalá Ojalá, ojalá Ojalá, ojalá Ojalá, pollo Ahí va el arroz, joder Ojalá Ojalá Y cebolla Y gema Igual que yo Una buena hamburguesa Mirad que pinta tiene Disfrútalo, tío Bueno, con la cebolla no nos gusta nada mal, ¿no? Tiene buena pinta Hemos dicho, ¿no? Sí, hemos dicho que vas a comer carne Y vas a comer carne tú Y todos los zorretes Me están cuidando muy bien, ¿eh, chicos? Pero que muy bien El señor Sensei Cubas me invitó a una buena hamburguesa ¿Y quién soy yo para decir que no a una buena hamburguesa? Y también tenía preparado un regalito Chicos, me ha dado un regalo No tengo ni idea de lo que es Pero lo ha puesto por las nubes Vamos a ver ¿Qué es lo que más desea un culturista? Cuando está pasando mucha gente Pues comer ¿Comer? Y carne ¿Qué cosas son las que comer? Las que los culturistas no podemos comer Porque no sé cómo también Esto para mí sería el mejor regalo Que me podrían hacer hoy, tío ¿Al año cuántas veces comes esto? No lo como, tío Dulce, la verdad es que yo te recomiendo Hostia Muchas gracias, tío Y para acompañarlo, tío Para que vuelvas a lo roño Buen viaje de vuelta Hambre no voy a pasar, ¿no? Esta vez en mi visita a la capital Pille un hotelito Que era así rollo bungalows Con una piscina central Que me recordaba la peli esta de De la joven del agua Lo que pasa es que esta vez fue el calvo del agua Sí, sí, me recordó muchísimo esa piscina central Con los bungalows alrededor Bastante, bastante bonito La habitación en sí no era para tirar cohetes Pero era bastante espaciosa Y bueno, tampoco estuve mal Os enseño rápidamente, chicos La habitación Bueno, esto está un poquito Arrugadito Al menos no tiene pinta de picadero Bastante amplio No está nada mal Papi Zorro Comunica Y aquí tenemos el baño Hola, ¿qué tal? Bien, no está mal Muy amplia Vale, señores Comenzamos con el lunes Y los lunes post viaje Empiezo con mucha resaca Con mucho cansancio Con mucho déficit de sueño Porque claro, en esos viajes A veces no duermo del todo bien Por lo cual el lunes a la mañana No me apetecía grabar Entonces no he documentado nada Por lo cual el lunes Comenzamos directamente Desde el mediodía Que es cuando toca entrenar Y quiero aprovechar Y hacer el quinto inciso Sobre las distribuciones De Papi Zorro La distribución de entrenamiento Que vengo haciendo Os dije que os calmarais Que esta distribución Que esta rutina Era para quitarme el óxido Porque son ejercicios Que llevaba años sin hacer Por lo cual es una distribución Sin romperme mucho la cabeza Y aunque pueda parecer Que ciertos músculos Se colapsan a veces No pasa nada Porque me estaba quitando el óxido Y cada entrenamiento He subido de peso En todos los ejercicios Coño Que he empezado en rampa Por lo cual No es la mejor distribución del mundo Pero no pasa nada Porque empecé desde muy abajo Con las marcas Y daba exactamente igual Que alguna vez se colapsaran Porque realmente Recuperaba bien Y iba muy fácil Otro inciso Papi Zorro Deberías meter este ejercicio Te falta este ejercicio Sería interesante Que metieras este ejercicio Señores No saco todo lo que hago Por ejemplo Este lunes Hice fondos en paralelas Bien lastrado Y no lo grabé ¿Por qué? Porque hay mucha gente Porque voy mal de tiempo Por lo que sea No saco todo lo que hago Entonces no me digáis Te falta esto o aquello Porque no veis todo ¿Ok? Es que me habéis puesto la cabeza Telita, ¿eh? Me callo ya La semana que viene Posiblemente incorpore cambios Y me haga una torso-pierna O una tirón-empuje ¿Vale? ¿Felices todos? Venga Vamos con el entrenamiento De este pequeño hombre En esta rutina Que todo colapsa Os dije que me iba a poner muy en serio Con la sentadilla y el peso muerto Que son dos ejercicios muy buenos Dos ejercicios que nunca exprimí Dos ejercicios donde nunca probé Una máxima Y bueno Ahí vamos Como es una rutina Para quitarme el óxido Cada entrenamiento Le subo peso de manera lineal Y ya en la sentadilla Vamos por 120 kilos Que sí Que no es mucho 120 kilos Pero señores Que yo nunca exprimí este ejercicio Y bueno Le voy subiendo Y 120 kilos Eso sube bastante bien Aquí cuando vea Que me empieza a costar Y que estoy cerca De mi máximo Pues digamos que empezaré A incorporar algún tipo de progresión Más sofisticada Si es que os lo he dicho Que estoy quitándome el óxido La banca va fatal Es que es muy difícil Empujar sin tetas Sin merluzas A mí todo me pesa mucho Pero también Le estoy subiendo En cada entrenamiento Lo que pasa que aquí voy más despacio O sea En la sentadilla a veces Meto de 5 en 5 Pero aquí Aquí voy de De 2 y medio En 2 y medio Y me cago en la puta Como pesan esas galletas Es que tú las ves Las coges Y dices Es una galletica Cago en Dios Que no puedo Dicen que el pectoral Es el músculo del abrazo Por excelencia Entonces papizorro 2049 Pues Ha inventado Este ejercicio Es un ejercicio Muy centrado en la Aducción ¿Vale? Vamos a calmarnos Esto es pura estrategia Que ahora habrá gente Criticando el ejercicio Señores Sensaciones muy buenas No critiquen No critiquen A un hombre sin merluzas Igual y solo igual Me he echado Una pequeña siesta De lunes Tenemos que trabajar Chicos Las 6 y media Casi Tengo unas marcas En la cara De la almohada Después del entrenamiento Con Ángel 7 real Después limpiaré un poquito La casa Y después directo Resaca total Resaca aquí en Las Vegas Vale señores Estamos a martes día Que metí unas incorporaciones Porque sí que es verdad Que ya últimamente Como le había metido Un poquito de peso A la sentadilla El peso muerto Pues el mismo día Pues ya el lumbar Me decía ¿Pero qué está pasando aquí? Por lo cual El muerto Lo trasladé Al martes Día de espalda Si es que os lo dije Que era una rutina provisional Que iba a estar constantemente Con pequeñas incorporaciones Pero no os habéis calmado La ducha será simbólica Porque es exagerado Lo que está lloviendo Por favor Ya no puedo ir al río Caladísimo voy Caladísimo Chicos ¿Vamos para casa o qué? Salmón Salmón con pan Pan de picos Muy bueno Del Mercadona Mercadona la verdad Que se porta muy bien Suelo comer a la semana Porque seguramente Siempre estéis viendo En los vlogs Que como salmón Y os preguntaréis ¿Este hombre tiene acciones Ahí con los salmones o qué? Me encanta el salmón Prácticamente es el único pescado Que como Y lo como Yo creo que me como Dos bandejas semanales Dos bandejas Que te vienen dos ronchas Dos ahí Y rodajas Y bueno Esperate Esperate que la di amor Me suelo comer Dos bandejas de salmón Y dos bandejas de carne roja Y una bandeja De pechuga de pollo Más o menos Hago eso Es importante Que no descubrir El tema del hierro Porque es que si no Me vuelvo ¿Cómo se dice? Anémico perdido Vale Pequeño Espan rapidito Estamos en la semana De Black Friday Por lo cual Tenemos unos códigos Bastante interesantes Normalmente es Calvo 15 En esta semana Tenemos Calvo 20 Sin pedido mínimo Y calvo 30 Para un 30% De descuento Con un pedido mínimo De 80 euros En potencial Nutrición Seguimos Podcast Podcast finiquitado A este buen señor Que se hace llamar Real Se proclama Como una persona Muy real Y es un podcast Que dura Una hora Y tres minutos Igual Igual echéis la tarde ahí Y mientras Estoy haciendo un poco De Arrocito Vamos a hacer Arroz Algún zorrete O zorrita Se ha quejado De mi Sartén Vamos a cenar Arroz con pollo Modo Gultureta Y son las 8 y cuarto Y empezaremos el directo A las 9 y cuarto Modo Gultureta Activado Señores El peso muerto Me deja un poco así Como Como si me hubiese pillado un tren Pero estoy feliz Estoy bastante feliz Señores ¿Qué está pasando? ¿Desde cuándo papi zorro es Gultureta? Gultureta Optimizado Venga chicos Vamos a cenar Y directo Estamos a miércoles Día que toca Hombro Básicos Y brazos A muerte Como si no hubiera mañana Porque es el único día De la semana Donde meto brazo De manera directa Donde meto Donde meto Gracias por ver el video ¿Cómo están reaccionando estos brazos a estos nuevos estímulos? Yo creo que están reaccionando bastante bien porque están cogiendo tamaño y bastante forma, ¿vale? De todas formas ahora os meteré un clip donde os hago un poco haciendo el zoom normal Vale chicos, voy a intentar grabarme sin hacer zoom normal, simplemente para enseñaros un poquito cómo va, ¿vale? Un poquito ¿Así van? Nada mal, ¿no? ¿Que parezco héroe fitness después de una liposucción o qué? Mira Joder, si yo nunca he tenido bíceps Mira, y esto es separando el brazo, esto es pegándolo, ¿eh? Esto es trampa Pero separándolo No sé, yo creo que va bien o qué A ver el otro Un poquito menos, ¿no? Esto se nota que no Me lo voy a medir ahora igual Para ver qué tal, cómo va Esto es lo que hay, chicos Así con camiseta para que no No, estoy duro, estoy duro Un poquito ya, un poquito ya retenido Creo que me gustan un poco las patatas, ¿eh? Aunque no parezca hay 200 gramos de carne roja Lo que pasa que hay tanta patata Que, claro, parece que hay muy poca carne, ¿eh? Patata para el pecho de papi chorro Venga, vamos Mientras se termina de hacer la tortilla Por el otro lado Ya con el fuego apagado Vengo aquí al salón Y empiezo a hacer hipopresivos Así arranco todos los días, chicos Voy a colocar Aquí posiblemente Ahí estáis Bastante bien Aparte de hacer hipopresivos Me relajo un poco Estoy un poquito aquí, pues Arrancando, ¿no? Pensando en mis objetivos Pensando en ella Pensando en ¿Tiene sentido la vida? Está un gusto aquí, ¿eh? Comienzo los días muy despacito Permitiendo que mi cuerpo Vaya Vaya entrando En situación Venga, vamos a hablar un poco Luego seguramente Estiremos la cadena posterior Luego os enseño Luego os enseño Que a descanso De gimnasio y día que aprovecho Para grabar estos vídeos El jueves es un día un poco Un poco libertad Es un poco bueno Adelanto trabajo Grabo este vídeo El cardio es opcional Hoy, por ejemplo, no lo he hecho ¿Por qué? Porque está haciendo malísimo Como lleva toda la semana Haciendo malísimo Estoy un poco enfadado Con la semana en general, ¿eh? No me ha hecho sol Ni un solo día No he podido ir al río Me ha llovido todos los días Y encima está haciendo frío El frío me da igual Pero lo de la lluvia Me enfado, ¿eh? Bien, chicos Estamos a jueves He preparado un poquito Los puntos importantes De esta semana O sea, me he preparado Como una especie de Pequeño guión Lo he terminado Lo hago en el portátil, ¿vale? Lo hago en el portátil Luego me pongo a grabar en la mesa Y tengo el portátil al lado Con los puntos A tratar Me voy a hacer la comida ¿Qué hora tenemos? Espérate Que busco el móvil Que es que muchas veces Para que no me distraigan Alejo ¡Uy! ¡Hostia puta! Que me lesiono ¡Hostia puta! Estoy mayor Tenemos la... La una y media Bueno, ahora Me preparo la comidita Igual me he hecho Una pequeña siesta Porque llevo unos cuantos días Que estoy descansando Un poco mal Y después me pongo a grabar Bueno, después me tendré Que hacer un poquito la barba, ¿vale? Luego lo enseño todo Vamos a hacer la comida Real que me ha dado Un viaje raro aquí en la pata, ¿eh? Que me estoy esforzando mucho En senda ya y en muerto, ¿eh? Las patas están mutando Entonces, claro He hecho así No, creo que no me ha hecho daño O sea Igual me debería retear el fitness ya, ¿no? ¡Hostia puta! Y estamos a viernes En este maravilloso vlog Último día de este vlog Yo te lo estoy narrando El jueves Por lo cual todavía no ha ocurrido Y no sé lo que haré Si sale el sol Iré como una lagartija Pero no creo que salga Lo que sí sé Es que entrenaré Porque me toca los básicos ¿Vale? Entonces espero haberle puesto Unos roscones más Pero tampoco lo sé Bueno señores Hasta aquí este quinto capítulo De este maravilloso vlog De la transformación De Papi Zorro Habrá quedado un poco más corto Porque es que esta semana Con el tiempo torcido No ha hecho gran cosa Pero señores Espero Que os haya gustado Muchísimo Antes de iros Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Pertenecer al Calvo Team El equipo de los malvados Os pincha de aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego Chau 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 Chau